En la actualidad casi 2.000 millones de personas llevan un asesino microscópico en sus cuerpos. Y la mayoría de ellas no lo sabe. Una antigua plaga, la peste blanca, ha vuelto. Y esta vez nuestros medicamentos no pueden detenerla. Asesinos microscópicos, la tuberculosis. Esto es una historia ficticia, pero los hechos científicos son reales. Como tantas fantasías, tiene lugar en Beverly Hills, en California, la tierra de los sueños bañada por el sol. Tal vez el último sitio en el que se esperaría encontrar a una antigua asesina en busca de presas frescas. Pero las enfermedades infecciosas apenas tienen fronteras y un domicilio de prestigio, no impide que los gérmenes te penetren bajo la piel. Les presentamos a Tracy, la tercera mujer de un productor de Hollywood. Tracy pasa la mayor parte del tiempo nadando, practicando yoga, dando fiestas y yendo de compras. Considera que su vida es casi perfecta. Pero tiene un pequeño problema. Millones de invasores microscópicos están invadiendo sus pulmones. Los invasores son antiguos enemigos de la raza humana. Llevamos luchando contra esta enfermedad al menos 7.000 años. Los griegos la llamaron tisis, que significa consumirse. Los europeos del siglo XVIII la bautizaron como consumción, la peste blanca. Hoy la denominamos tuberculosis. Puede que creamos que las epidemias de tuberculosis solo se producen en países pobres o a personas pobres. Pero nadie está a salvo. Las infecciones pueden contagiar a cualquier persona en cualquier parte, incluso a personas que aparentemente se encuentran en perfecta forma física. Tracy no se ha dado cuenta de que está infectada. Muchas personas nunca se dan cuenta. Es la primera persona de su exclusivo círculo que ha contraído la enfermedad, pero muchas más la seguirán. Y uno de los peores rasgos de la tuberculosis es que pueden pasar meses antes de que se detecte un brote epidémico. La enfermedad puede esconderse en nuestro cuerpo durante décadas. Es una de las razones de su increíble tasa de infección a nivel mundial. En la actualidad, 2.000 millones de personas, un tercio de la población de la Tierra, están infectadas con el microbacterium tuberculosis, el germen de la tuberculosis. Cada año mueren de tuberculosis unos 2 millones de personas. Sin embargo, en muchos países la tuberculosis se considera equivocadamente una enfermedad del pasado. Es la enfermedad que más muertes causa de todas las dolencias infecciosas, pero a nadie le llama la atención. El profesor Lee Reichman es el director ejecutivo del Centro Nacional de Tuberculosis de la Facultad de Medicina de Nueva Jersey. Lo que le llama la atención a todo el mundo es la gripe aviar que solo ha matado a un total de 813 personas. El ébola, el marbuk y la fiebre hemorrágica están matando a 250 personas al año. Eso es lo que le llama la atención a la gente. Y yo no alcanzo a comprender por qué a la tuberculosis, que sería totalmente prevenible y curable, si alguien se dedicara a investigarla, se la permite matar a tanta gente. Hasta hace poco casi nadie menospreciaba los efectos debilitantes y mortales de la tuberculosis. Durante la mayor parte de nuestra historia, un diagnóstico de tuberculosis equivalía a una sentencia de muerte. La enfermedad corroe el cuerpo desde dentro y devora lenta pero constantemente el tejido vivo. La tuberculosis está causada por bacterias infecciosas conocidas como vacilos. Los vacilos son tan pequeños que no se ven, pero no tan increíblemente pequeños como los virus. Normalmente se pueden apreciar con un buen microscopio, que fue lo que ocurrió en el siglo XIX, cuando los científicos se dieron cuenta de que la tuberculosis estaba causada por bacterias que se contagiaban de una persona a otra. Como no había medicinas para combatirla, las autoridades sanitarias separaban a los contagiados del resto de la población. Los pacientes se concentraban en hospitales aislados sólo para tuberculosos, que se llamaban sanatorios, donde esperaban durante años a recuperar las fuerzas o a morir. La probabilidad de que ocurriera lo uno o lo otro era del 50%. El doctor Jackson Groset, legendario investigador de esta enfermedad, lo sabe muy bien, porque cuando estudiaba medicina en Francia, un paciente se la contagió. Entonces era un poco como ahora tener el SIDA. Yo solía decir en francés que me cayó el cielo en la cabeza. Creí que mi vida había acabado. Me llevaron a un sanatorio que en esa época era una especie de cárcel. Yo tenía 24 años, y el médico me dijo que mi futuro lo había dejado atrás. Y que si sobrevivía, debería llevar una vida tranquila y trabajar a media jornada. En esa época, cuando me contagié de tuberculosis, en Francia se producían unos 100.000 casos al año, de los cuales la mitad fallecía. Así que no estabas solo, y te alegrabas muchísimo si sobrevivías. Tuvo suerte. Cuando los cirujanos le extrajeron el tejido pulmonar infectado, la tuberculosis no se le reprodujo. Groset se curó y dedicó su vida a curar la enfermedad. En 1943 pareció que se había descubierto una cura cuando se inventó el primer antibiótico contra la tuberculosis. Por fin la medicina contaba con un modo de combatir la peste blanca. Pero la tuberculosis es fuerte y si se toma un antibiótico, muta hasta que se vuelve inmune al nuevo medicamento. En los años 60, los médicos ya sabían que los pacientes no podían tomar uno, sino varios medicamentos todos los días durante seis meses para matar la infección. En los siguientes 30 años, los casos de tuberculosis se redujeron drásticamente en los países desarrollados. La tuberculosis estaba a punto de erradicarse, ¿o eso creyeron muchos? En realidad todavía queda mucho que investigar y eso es lo que hacen aquí en el centro John Hopkins de investigación de la tuberculosis. El doctor Richard Jason es el director del centro. Cuando yo estudiaba medicina, todo el mundo daba por sentado que la tuberculosis había desaparecido, porque existían medicamentos eficaces para curarla, pero resulta que estábamos equivocados. La tuberculosis no ha desaparecido. El año que viene morirán de tuberculosis más personas que en cualquier año de la historia. La pandemia de la tuberculosis está empeorando, no mejorando. Esto no es nuevo para los indios o los africanos, para quienes la tuberculosis es una plaga bien conocida. Pero en los países ricos, el regreso sigiloso de la tuberculosis ha pasado casi desapercibido. Tina, tráeme agua. ¿Ya estás aquí? No paro de toser. Esta mujer no tiene motivos para pensar que la tuberculosis está dentro de ella. Es más fácil culpar a un resfriado o a otras cosas. Tengo que volver a dejar de fumar. La tuberculosis no discrimina entre niveles socioeconómicos, profesionales o educativos. Cualquiera puede contraerla, pero parece que existe la percepción de que sólo afecta a los pobres y a las minorías. Y eso es un gran error. ¿Cómo ha contraído la tuberculosis una mujer rica de Beverly Hills? Para averiguar la respuesta, tenemos que seguir al círculo de gente a la que ve a diario. La tuberculosis depende de las comunidades para propagarse y prosperar. Es mucho más difícil que un extraño te pegue la tuberculosis que la gripe. Por ejemplo, supongamos que esta pelirroja tiene en los pulmones una infección de tuberculosis activa. Cuando se ríe, canta, tose o estornuda, arroja por la boca diminutos esputos de tuberculosis que disemina a su alrededor. Pero normalmente hay que mantener contacto con un infectado durante varios días para que la infección se contagie. Aunque no siempre es así, porque algunas personas, por razones desconocidas, son muy vulnerables a la infección de tuberculosis. Hay quien se infecta en unas pocas horas. Pero en estas condiciones, al aire libre y en un día cálido y soleado, las probabilidades de infección son escasas. La luz brillante del sol mata a las bacterias, tanto a las del aire como a las de este café. Solo el 10% de los infectados de tuberculosis llega a enfermar. Pero es un riesgo muy elevado de asumir, porque a menudo la enfermedad permanece latente durante décadas hasta que algo la despierta. Si no se recibe tratamiento, existe un 50% de probabilidades de morir. Pero eso solo es aplicable a la tuberculosis ordinaria. Hoy están apareciendo en todo el globo nuevas variedades que resultan más difíciles de matar. Es una catástrofe de escala internacional que nos amenaza a todos. Y puede que esta mujer posea la clave del próximo estallido letal. La tuberculosis es una enfermedad comunitaria. Se propaga en lugares públicos como colegios, hospitales y oficinas. El germen se reproduce en cuartos oscuros con mala ventilación. Puede permanecer en el aire durante horas. Ahora está aquí, en esta sala de proyección, donde los responsables de una película de acción están viendo el metraje del roaje de la semana. ¿Eso es un codo? ¿Eso es un codo? Tracy está aquí con su marido, el productor de la película. La compañera de yoga de Tracy interpreta un pequeño papel y está sentada junto al director. Aparentemente todo parece normal. Pero la peste blanca se está extendiendo por la sala. Solo hacen falta entre 8 y 10 vacilos de tuberculosis para producir una infección. La tos de Tracy propaga miles de partículas contagiosas. Si se exponen lo suficiente, todos los presentes se acabarán contagiando. Pero eso no significa que enfermen todos. La tuberculosis ha sobrevivido miles de años porque mata lentamente y el vacilo siempre tiene tiempo de escapar y encontrar una nueva víctima. Puesto que si la tuberculosis mata a su portador, entonces también muere ella. Para poder sobrevivir, el vacilo ha evolucionado de forma que puede vivir en el organismo mientras el sistema inmunológico la mantiene a raya. Por ejemplo, fíjense lo que ocurre dentro del productor de cine. Está respirando bacterias de tuberculosis. Cuando las bacterias bajan por la garganta hasta los pulmones, buscan un lugar cálido donde descansar. Los macrófagos, la primera línea de células blancas defensoras del sistema inmunológico, enseguida las detectan. Los macrófagos barren y absorben las partículas extrañas que penetran dentro de nosotros. Pero la gruesa capa que protege el vacilo de la tuberculosis no cede. Y los macrófagos tienen que recurrir al plan B. Rodean la infección, la calcifican y dan lugar a una concha dura que se llama tubérculo, la lesión de donde procede el nombre de tuberculosis. Los vacilos siguen vivos, pero están atrapados. No pueden extenderse por el cuerpo ni contagiarse a otras personas. Se trata de una infección latente. Mucha gente vive con infecciones latentes durante décadas o durante toda su vida sin ningún problema. Pero los tubérculos son bombas con temporizador biológicas que pueden explotar sin previo aviso. La tuberculosis tarda un día entero en reproducirse. Es un bicho de crecimiento lento. Y puede vivir años e incluso décadas sin reproducirse. Y de repente, después de 30 años sin reproducirse, puede volver a dividir sus células. Las infecciones de pulmón son la forma más común de tuberculosis activa y las más fáciles de detectar. Pero la enfermedad puede enraizarse en cualquier parte del cuerpo. Esta mujer no lo sabe, pero ha sido víctima de la asesina silenciosa. Tiene tuberculosis activa, pero no está en sus pulmones. Cuando un sistema inmunológico está débil, puede fracasar en su intento por contener a las bacterias. Y la tuberculosis puede trasladarse a través de la sangre a cualquier parte del cuerpo. Estas criaturas voraces no son escrupulosas a la hora de elegir sus fuentes de comida. Están dispuestas a alimentarse de cualquier tejido o hueso del cuerpo y destruirlo con tal de sobrevivir. No sé cuánto tiempo más voy a seguir yendo a clase. Solo voy a yoga porque el instructor está bueno, pero ya no me funciona. Últimamente esta actriz ha estado sufriendo dolores de espalda. Ella culpa al yoga y al exceso de café, pero la verdad es mucho peor. Su obsesión con el peso ha presionado su sistema inmunológico hasta el límite. La tuberculosis se ha instalado en su columna vertebral. Cuando los vacilos consumen las vértebras se vuelven porosos y parecen más esponjas que huesos. Al final no serán lo bastante fuertes para resistir el peso de su torso y acabarán partiéndose. Los daños son irreversibles. Si no descubre pronto su dolencia, dentro de pocos años la joven estrella será jorobada. ¿Cómo se infectó y quién es la fuente de este contagio? No ha sido Tracy. La culpa la tiene este hombre. Se llama a sí mismo Rama y cinco días a la semana enseña yoga a sus discípulos de Beverly Hills. En su vida anterior Rama era aparcacoches y se llamaba Douglas. Una serie de viajes a campamentos de yoga en la India cambiaron su vida. Pero no todos los cambios fueron positivos. En alguna parte de ese vasto país, su cuerpo se vio invadido por una colonia de Microbacterium tuberculosis. En la India viven más de mil millones de personas y están hacinadas en una superficie de un tercio del tamaño de Estados Unidos. Las condiciones de vida son perfectas para la propagación de epidemias. Además, la sanidad pública está en crisis y millones de pobres apenas tienen acceso a los servicios básicos. Como resultado, el 40% de los indios tiene tuberculosis. Todos los años se contagian dos millones de personas más. El país se enfrenta a una carrera contrarreloj. En la India también vive el 10% de los infectados por VIH de todo el mundo. Y como comprobaremos más tarde, la tuberculosis y el VIH son unos socios letales. Los defensores del yoga afirman que la respiración rápida y rítmica puede purificar los pulmones. Pero en este caso tiene el efecto contrario. Cada vez que Rama practica la respiración de fuego, exhalan nubes de bacterias infecciosas. La luz del sol y la ventilación constituyen buenas defensas contra la tuberculosis. Pero ninguna de ellas llega a esta sala de ejercicio oscura y cerrada, donde los vacilos flotan en el aire como el polvo. Las células de las bacterias están rodeadas de gruesas paredes protectoras. Y la microbacteria de la tuberculosis tiene las paredes más gruesas que casi ninguna otra. Esto la protege del sistema inmunológico e impide que se seque, por lo que puede sobrevivir fuera del cuerpo y seguir siendo contagiosa durante meses. Tras un largo periodo de cuatro clases semanales de yoga, toda esta gente tiene la tuberculosis dentro del cuerpo. Y no se trata de tuberculosis ordinaria. Con cada exhalación, Rama propaga una forma de tuberculosis resistente a múltiples medicamentos. La tuberculosis resistente a múltiples medicamentos es una nueva variedad mortal de una antigua enfermedad. No existía antes de 1944. Es artificial, un resultado directo del mal comportamiento humano, de un comportamiento como el de Rama. Cuando estaba en la India, Rama empezó a toser sangre. Acudió un médico local que le diagnosticó tuberculosis y le recetó un tratamiento completo de antibióticos. Pocos días después se sintió mejor. Y cuando regresó a California varias semanas después, cuando todavía le faltaban cuatro meses para finalizar el tratamiento, dejó las pastillas porque pensó que estaba curado. Pero al no seguir el tratamiento completo, lo que hizo fue empeorar las cosas. Desarrolló en su cuerpo un nuevo vacilo de tuberculosis resistente a múltiples medicamentos. Cuando un paciente no toma los cuatro o cinco antibióticos que necesita, o si no los toma durante los seis meses completos que dura el tratamiento, la tuberculosis que no ha eliminado desarrolla inmunidad a los medicamentos. ¿Por qué ocurre? Porque todos los seres vivos están programados para sobrevivir. Los antibióticos matan rápidamente la mayor parte de la tuberculosis del organismo, pero algunos gérmenes resisten mucho más tiempo. Si se deja de tomar los medicamentos antes de que haya muerto todos los vacilos, los gérmenes pueden mutar y transformarse en una variedad más fuerte que resiste los ataques. Y lo que es peor, esta tuberculosis más fuerte y resistente a múltiples medicamentos se puede contagiar a otras personas. El primer antibiótico, la penicilina, se fabricó en 1929. Desde entonces se han creado muchos más antibióticos para tratar todo tipo de enfermedades peligrosas. Al principio los científicos desarrollaban los antibióticos más deprisa de lo que las bacterias se adaptaban a ellos. Pero ahora todo ha cambiado. Hay quien cree que los microorganismos se han adelantado a nosotros y que nuestras opciones para tratarlos han disminuido. Ahora algunos bichos de hospital de baja graduación son resistentes a todos los antibióticos y algunos patógenos peligrosos como la tuberculosis, resistente a múltiples medicamentos, pueden resistir casi cualquier medicina con la que se los combata. Recientemente los estallidos importantes de tuberculosis resistente a múltiples medicamentos se han multiplicado. Uno de los primeros tuvo lugar a principios de los años 90 en una ciudad que no se lo esperaba, Nueva York. El dinámico corazón económico de Estados Unidos y una ciudad con una sanidad de primera categoría. ¿Y qué ocurrió? El doctor Lee Reisman de la Facultad de Medicina de Nueva Jersey estaba allí. El programa de prevención de la tuberculosis de la ciudad de Nueva York se había quedado sin fondos porque el gobierno federal, en su infinita sabiduría, decidió que la tuberculosis ya no era una preocupación relevante y destinó el dinero a otros programas. Así que hubo que recortar los gastos destinados a tratar ese tipo de pacientes. Y se produjo un gran incremento de los casos de tuberculosis resistente a múltiples medicamentos. A finales de los 80 y principios de los 90, el 20% de la tuberculosis de Nueva York era resistente a múltiples medicamentos. Irónicamente, los hospitales de Nueva York contribuyeron a propagar la nueva enfermedad entre el grueso de la población. En los hospitales mucha gente, que a veces ya es resistente a algunos antibióticos, pasa a largas estancias compartiendo el aire en salas cerradas. Y muchos pacientes contrajeron la enfermedad de este modo, al igual que muchos médicos, enfermeras y otro personal sanitario. Para las autoridades mundiales en materia de salud, la epidemia de Nueva York fue un suceso ominoso. Si la tuberculosis resistente a múltiples medicamentos podía estallar aquí, podría estallar también en cualquier otra parte. Tras el brote de Nueva York, los médicos decidieron tomar medidas drásticas. Sabían que una vez que la enfermedad se desarrollaba, era muy difícil de tratar. Para impedir que la tuberculosis resistente a múltiples medicamentos se desarrollase, había que atajar la tuberculosis ordinaria antes de que mutase, y eso significa asegurarse que los pacientes inician el tratamiento a tiempo, pero es más difícil de lo que parece. Tomar medicinas es un comportamiento humano anormal, así que no debemos confiar en que la gente se tome voluntaria y alegremente sus medicamentos. No suele hacerlo casi nunca en ningún sitio. El método a seguir es la terapia de observación directa, que garantiza que la gente sigue el tratamiento y se cura, sin tener que alterarle sus pautas de comportamiento. Hasta ahora la terapia de observación directa es la mejor herramienta para combatir la tuberculosis resistente a los medicamentos. Los pacientes están obligados a tomarse la medicación delante del personal sanitario a diario durante seis meses. No se admiten excusas ni promesas, o se toman las pastillas o se ponen en cuarentena. Tras el brote de 1993, Estados Unidos instauró este sistema como tratamiento ordinario para la tuberculosis. Y hoy en día se emplea en todo el mundo. China acaba de lanzar un tratamiento similar masivo y muy eficaz para contener la tuberculosis en áreas rurales. Pero muchos países no disponen del dinero o las infraestructuras para montar semejantes campañas. Los países que integraban la antigua Unión Soviética están atravesando una crisis sanitaria que amenaza a Asia, Europa y eventualmente a todo el mundo. La Unión Soviética era un estado totalitario y opresor que solo tuvo éxito en un campo. Creó un sistema sanitario universal bien organizado. Pero cuando el comunismo fracasó, arrastró consigo al sistema sanitario. Tras el hundimiento de la Unión Soviética en 1991, muchos médicos y científicos se marcharon. Y los fondos para hospitales y clínicas se congelaron. Entre 1990 y 1994, la esperanza de vida en la antigua Unión Soviética cayó de 64 años a 57, la más baja de los países desarrollados. Las prisiones rusas son el corazón de la epidemia. Están masificadas y sin fondos y sirven de reservorio para la tuberculosis resistente a los medicamentos. Uno de cada diez reclusos rusos tiene tuberculosis activa. Y la cuarta parte de ellos padece tuberculosis resistente a los medicamentos. En Tongs, en Siberia, los reclusos pasan el invierno en celdas comunitarias con las ventanas cerradas y comparten las diez únicas camas que hay, por turnos, con otros treinta o cuarenta presidiarios. No pueden abrir las ventanas porque hace frío. Respiran todos dentro y tosen porque fuman. Hay mucha humedad y si uno de ellos está tuberculoso, al final del año acaban todos infectados. Todos los años las cárceles rusas ponen en libertad a 300.000 presos. Casi todos han estado expuestos a la tuberculosis y muchos de ellos a la tuberculosis resistente a los medicamentos. Esta catástrofe sanitaria tiene repercusiones globales. Es inevitable que algunos de los presos liberados se marchen de su país en busca de una vida mejor. Y estos inmigrantes han sido el origen de broces de tuberculosis en todo el mundo. Y por si no fuera suficiente mala noticia, la cosa pronto se pondrá peor. Una de las cosas que todavía no ha ocurrido en Rusia y que está a punto de ocurrir es la epidemia del VIH. El VIH y la tuberculosis son lo mismo que la gasolina para una cerilla. La tuberculosis se va a propagar muy lejos. La humanidad podría haber eliminado el estallido global de brotes de tuberculosis, pero en su lugar fortaleció la enfermedad. Ahora ha sumado sus fuerzas a las de un nuevo patógeno, el VIH, el virus que causa el SIDA. El creciente vínculo entre la antigua asesina y el nuevo asesino amenaza miles de millones de vidas. Y esta doble amenaza está a punto de atacar Los Ángeles. Los Ángeles tiene una población de casi 10 millones de habitantes. También vive en ella un millón de inmigrantes ilegales y residentes temporales. El 18% de los angelinos vive por debajo del umbral de la pobreza y también hay más millonarios que en ningún otro sitio. Pero si se produjera un brote de tuberculosis resistente a múltiples medicamentos, tanto los unos como los otros se encontrarían en peligro. Pero la tuberculosis es más cruel con quienes ya están enfermos, sobre todo con aquellos que tienen VIH, el virus que causa el SIDA. La tuberculosis es la primera causa de muerte entre los infectados con VIH. Si la tuberculosis resistente a múltiples medicamentos se propagara entre la comunidad cinematográfica de Hollywood, no pasaría mucho tiempo sin que algún infectado por VIH se contagiara. En Los Ángeles se estima que unas 60.000 personas son portadoras del virus. Y al igual que hay multitud de gente portadora de tuberculosis que no lo sabe, muchos de los infectados no saben que son seropositivos. Una epidemia de tuberculosis resistente a múltiples medicamentos podría desarrollarse lenta y sigilosamente durante meses antes de ser detectada. Y tendría libertad para propagarse entre la gente estresada y sobreexplotada que trabaja en salas oscuras en todo Hollywood, gente como este productor. Lleva tiempo incubando una infección latente de tuberculosis. Al final su dieta de whisky escocés, puros y estrés, provoca que su sistema inmunológico se resienta. La infección latente confinada en su pecho se abre paso fuera de su prisión de tubérculos. La masa que parece queso blanco son bacterias mezcladas con macrófagos muertos. Ahora una hilera de bacterias fortalecidas denominadas bacilos anda suelta. Un macrófago intenta detenerlas y devorarlas pero fracasa. En su lugar, el macrófago se convierte en mensajero y traslada a los bacilos a mayor profundidad dentro del pulmón. El proceso continúa y las bacterias se multiplicarán hasta que el productor sufra un episodio grave de tuberculosis resistente a múltiples medicamentos. La enfermedad empeorará paulatinamente, pero de momento ya es contagiosa. Es una mala noticia para todo el mundo, pero especialmente para su montador, que ya es seropositivo. Pero como aproximadamente un tercio de los portadores del virus todavía no lo sabe, y si la tuberculosis está en el aire, tiene muchas probabilidades de contraerla. El VIH corrompe y destruye los sistemas inmunológicos. En las personas sanas normalmente permanece latente, pero cuando sus sistemas inmunológicos se debilitan, la enfermedad se manifiesta. Ambas enfermedades forman un dúo infernal. En todo el mundo la tuberculosis y el VIH han unido fuerzas para destrozar a sus víctimas en la flor de la vida, cuando se suelen encontrar entre los 25 y 44 años de edad. Y la gente con VIH tiene más posibilidades de contraer la enfermedad. Tienen 100 veces más de posibilidades de contraer tuberculosis activa, tienen más posibilidades de que pertenezca a la variedad resistente a múltiples medicamentos y también más posibilidades de morir a los pocos meses de la infección. Por separado, la tuberculosis y el VIH son asesinos lentos, pero juntos son dinamita. La tuberculosis lleva acompañándonos desde hace miles de años, pero el VIH es relativamente nuevo para la raza humana. ¿De dónde procede y cómo funciona? Tras décadas de investigación, disponemos de algunas pistas. Los científicos creen que dos virus de mono pasaron al chimpancé, donde se recombinaron para crear un virus híbrido. A su vez, ese virus se transmitió al hombre y se convirtió en VIH, el virus que causa el SIDA. El virus se propaga y se transmite a través de la sangre. El chimpancé come monos y la gente come chimpancés. El virus resultante parece estar perfectamente diseñado para matar seres humanos. Su objetivo lo constituyen las células T del sistema inmunológico, uno de nuestros guardaespaldas internos más fuertes. El virus se aferra a las células y se fusiona con ellas. Una vez que ha roto las paredes de las células T, el VIH descarga su código genético, una sola hebra de ácido ribonucleico o ARN. Cuando viaja, el ARN reproduce de algún modo una imagen idéntica de sí mismo. Cuando el original y el clon se combinan, forman ADN, la doble hélice, que es el emblema de la vida. Para infiltrarse en las defensas de la célula, la hebra de VIH se sube al tren de proteínas de la célula T y no se baja hasta llegar al corazón de la célula, su núcleo. Una vez dentro del núcleo, se apodera del interior de la célula T y lo transforma en una fábrica de VIH. El VIH se multiplica y busca nuevas células que infectar. Según se marchan, roban fragmentos de pared de la célula T. Cuando la célula tiene demasiados agujeros, se muere. Cuantas más células T muertas haya, más débil es el sistema inmunológico. Los humanos tienen aproximadamente un millar de células T por centímetro cúbico de sangre. Cuando la cifra se reduce a menos de 200, el cuerpo ya no puede combatir la infección. Casi cualquier cosa puede matarlo. Ahora ya tiene el SIDA. De momento no existe cura para la enfermedad, pero se han efectuado grandes progresos. Hay nuevos medicamentos que impiden que el VIH se transforme en SIDA. El doctor Robert Scott abrió su clínica de Oakland, en California, a principios de los años 70, justo cuando el SIDA comenzó a extenderse. Ha vivido lo peor de la epidemia. Las cosas han cambiado mucho desde entonces gracias a la medicación. El VIH y el SIDA ya no se consideran una sentencia a muerte. Si se detecta temprano y el enfermo recibe atención médica, toma la medicación necesaria y la tolera, el infectado puede vivir una vida normal. El VIH y el SIDA se han convertido en una enfermedad crónica, como la hipertensión o la diabetes, y con el tratamiento adecuado se puede vivir hasta la vejez. El doctor Scott atiene dos grupos de pacientes, la gente de Oakland y la gente de Zimbabue. Es un país arrasado por las plagas de la pobreza, el SIDA y la tuberculosis. Zimbabue es uno de los países del mundo más infectados por el VIH. El 20% de la población adulta está infectada. Entre algunos grupos la tasa de infección se eleva al 80%. Es una nación rica en recursos naturales en la que tres de cada cuatro personas viven en la miseria. La esperanza de vida cada vez es más baja. Pronto será raro encontrar nativos mayores de 40 años. Aquí el doble golpe del VIH y la tuberculosis ha sido especialmente virulento. A medida que el VIH se extiende entre la población y abre paso a las infecciones, la tuberculosis va tomando el relevo y se cobra las presas. Los casos de tuberculosis han aumentado más de un 600% desde que apareció el VIH. En África, donde tengo unos 450 pacientes de VIH, la mitad de los enfermos tiene tuberculosis como enfermedad principal y se contagiaron tras haber contraído el SIDA. Los africanos pobres y contagiados de VIH corren un alto riesgo de contraer tuberculosis. Pero no son los únicos. La combinación mortal de VIH y tuberculosis resistente a múltiples medicamentos amenaza a todo el planeta. El montador trabaja día y noche y agota al máximo su ya debilitado sistema inmunológico. Mientras fospone el tratamiento, la tuberculosis le corroe el revestimiento de los pulmones. Al final, estas úlceras se le llenarán de pus y sangre y de cientos de millones de bacterias. Cada vez le resultará más difícil respirar. Al mismo tiempo, la mujer del productor acude por fin a un médico cuando comprueba que su tos empeora. El médico no sabe lo que le pasa. La tuberculosis no aparece en los análisis de sangre normales. Para revelar los vacilos hace falta un análisis de piel o de esputos. La gente con menos probabilidades de haber contraído la tuberculosis es la que se tarda más tiempo en diagnosticar. Al médico nunca se le ocurre que tenga tuberculosis. Primero piensa en cualquier otra cosa y pueden pasar meses hasta que se den cuenta de que es tuberculosis. A un inmigrante centroamericano sin techo que se inyecta drogas y tiene sida se le diagnostica la tuberculosis en el mismo día porque reúne todos los factores de riesgo. Tarde o temprano alguien descubrirá la verdad y tal vez pueda salvarle la vida a esta mujer. Si tuviera la tuberculosis extraordinaria sería fácil. Solo tendría que tomar unas cuantas pastillas baratas durante seis meses. Pero la tuberculosis resistente a múltiples enfermedades requiere dos años de quimioterapia agresiva y tóxica más larga que la que trata la mayoría de los cánceres. Es costosa y no siempre salva la vida. Solo existe un 50% de probabilidades de curación. La creciente epidemia de tuberculosis resistente a múltiples medicamentos resulta especialmente inquietante porque apenas se están llevando a cabo avances para combatirla. Los investigadores lo están intentando pero carecen de fondos suficientes para desarrollar nuevas vacunas y antibióticos. Las empresas farmacéuticas podrían invertir en este tipo de investigación pero no es su prioridad. En la actualidad el campo del desarrollo de antibióticos se está descuidando mucho. Muchos científicos descubrieron antibióticos gracias a un golpe de suerte. Y al principio era más fácil tener suerte, ahora ya no tanto. Para una empresa farmacéutica resulta mucho más atractivo invertir en tratamientos contra la obesidad que en medicamentos contra la tuberculosis. Existe una mayor demanda de productos contra la obesidad que de antibióticos. Y además, quienes los demandan son más ricos. Sin nuevos tratamientos, la clave está en impedir la propagación de la enfermedad. Los investigadores llevan un siglo buscando una vacuna preventiva. Pero hasta ahora solo existe una, la BCG, una fórmula inventada en 1921. Y muchos países no la emplean porque solo resulta efectiva en el 5% de los casos. El sistema inmunológico nos protege bien en el 90% de los casos. Si dispusiéramos de una vacuna contra la tuberculosis que resultase efectiva en un 90% de los casos, estaríamos locos de alegría porque no existiría nada mejor. El sistema inmunológico es tan bueno como la mejor vacuna. ¿Y cómo se puede mejorar algo que ya es tan bueno? A diferencia de lo que ocurre con la tuberculosis, el sistema inmunológico se encuentra indefenso ante el VIH. Cuando cae víctima del virus, sufre una especie de secuestro y se transforma en un refugio para la enfermedad y en una fábrica para producir más VIH. Sin el tratamiento adecuado, constituye una enfermedad casi siempre mortal. Y el montador ya ha sido sentenciado a muerte. Tengo que ir al médico. Muy bien, irás al médico cuando hayas terminado esto. A trabajar. Acaba derrumbándose y es trasladado a un hospital. Pero es demasiado tarde. La combinación de VIH y tuberculosis le ha desintegrado los pulmones. Es la primera víctima de una epidemia oculta que está a punto de saltar a la luz. Todos los días fallecen en Los Ángeles una media de 164 personas. La mayoría de las defunciones no se investigan. Si el fallecido es pobre y tiene multitud de problemas, no levanta ninguna sospecha. Pero cuando muere alguien que no es un marginado social es probable que haya alguien en alguna parte que quiera saber por qué. En este caso, la desconsolada familia del joven ordena su autopsia. Cuando llegan los resultados, cunde la voz de alarma en todo el condado de Los Ángeles. Y la alarma se escucha incluso en el aislado mundo del cine. Todos aquellos que han estado en contacto con el fallecido en los últimos meses tienen que someterse a la prueba de la tuberculosis. Así como toda la gente que a su vez ha estado en contacto con ellos. El objetivo es localizar a todos los posibles contagiados e impedir que se propague la enfermedad. Si el vacilo ha estado en circulación durante meses, es posible que se descubran cientos de infectados y docenas de víctimas con la enfermedad activa. Puede que muchos de los casos surjan en torno al mundo del cine de Hollywood porque la tuberculosis es una enfermedad comunitaria. Todo el personal doméstico, los asistentes personales y el séquito habitual que rodea al productor y a su mujer podrían estar infectados. El director descubre que está enfermo tras sufrir graves dolores de cabeza y náuseas. Tiene tuberculosis meningítica, es decir, tuberculosis cerebral. No es contagiosa, pero es difícil de detectar y sus efectos son horribles. Cuando las bacterias se apoderan de la materia gris, el cerebro pierde sus fluidos. El más ligero incremento de fluido dentro del cráneo puede comprimir el cerebro y provocar que parte del mismo se muera. Con dos años de quimioterapia, el enfermo tal vez sobreviva. ¿Y qué ha sido de Rama el origen del brote? En cuanto aparecen las autoridades sanitarias, se sube en el primer avión a la India en busca de un muy necesitado refresco espiritual. Se adelanta a los abogados que sabe que pronto le buscarán. Meses después, la naturaleza culmina su curso. Esto ha sido una historia ficticia, pero en la vida real se producen continuamente nuevos casos de tuberculosis resistente a múltiples medicamentos y los expertos concuerdan en que se seguirán produciendo hasta que no se descubra una nueva vacuna, un nuevo medicamento, un tratamiento más corto o las tres cosas. Es indignante que la enfermedad que mata a más gente en el mundo todavía se diagnostique mediante un análisis que se inventó en 1890 y que se trate a base de medicamentos que se inventaron en los años 60. Y la única vacuna que existe apenas funciona. Algunos pacientes tienen vacilos resistentes a todos los antibióticos y necesitamos desesperadamente nuevos antibióticos para ellos. Si no, se van a morir. Lo ideal sería tratar a los pacientes con una dosis diaria. Y si pudiéramos acortar el tratamiento a dos, tres o cuatro meses, sería mucho mejor que tomar medicamentos durante seis meses. El progreso de la medicina en el campo de la tuberculosis es lento porque el propio germen crece más despacio que la mayoría de los vacilos. Esto supone una gran ventaja porque los experimentos pueden durar meses en vez de pocos días. Pero a diferencia de la tuberculosis, el hombre no puede permitirse tomarse su tiempo. Tenemos que combatir esta enfermedad antes de que la variedad resistente a múltiples medicamentos se fortalezca aún más. Los expertos en tuberculosis insisten en una urgencia que muchos no comparten porque temen que pronto surjan nuevos brotes de tuberculosis resistente a las medicinas en todo el mundo. Y porque saben que en el futuro el motor de la tuberculosis avanzará cada vez más deprisa con la gasolina del VIH. Vivimos en un mundo en el que todo el mundo viaja y nadie tiene paciencia para someterse a un tratamiento que dura meses e incluso años para derrotar a la lenta pero segura peste blanca. Un mundo donde los nuevos antibióticos se descubren por casualidad mientras la gente que los está esperando se consume desde dentro. No es una perspectiva halagüeña pero no tiene por qué acabar así. Un esfuerzo conjunto para desarrollar nuevos medicamentos para combatir la tuberculosis resistente a múltiples medicamentos y erradicar cualquier brote de la enfermedad podría detener en seco a la peste blanca y también convertiría el mundo en un lugar más seguro para el número creciente de personas infectadas de VIH pero es algo que ningún país puede hacer solo. Lo que debemos repetirnos todos cuando nos sentimos satisfechos de que en nuestros países la tuberculosis sea una enfermedad controlada es que la tuberculosis es una enfermedad global y la única forma de controlarla en un país es controlándola en todo el mundo. a la peste la procedencia y los y Gracias.